Las obras, sí, mirad, escuchad Está diluviando, diluviando Yo espero que cuando salgamos no llueva así Porque mi hija se va de aquí un momento y me voy de aquí un poquito después de ella Mirad que camiseta llevo hoy De reina madre llevo la camiseta yo De reina Y me he puesto los pantalones que me compré en Primark ¿Sabéis qué son esos azulitos? No sé si llegáis a verse ¿No? Sí Esto me lo compré en pelo Lo que llueva, lo que llueva Porque lluvía noche, que era impresionante Yo espero que no llueva, que no llueva Por lo menos hasta que salga Porque si no, por mucho paraguas que lleve, porque se me hace aire Y por mucho paraguas que lleve, pues te mojas Precesura, es que te mojas Bueno Pues nada, voy a hacerme el café Porque ya mismo me voy Madre mía Claro que estaba la borrasca esa que es dana o no sé cómo se llama Que decía que estaba aquí en Cataluña La verdad es que vino tarde porque dijeron que por la mañana llovería ayer Ayer por la mañana Y llovió, llovió algo Luego salía medio el sol, o sea, una cosa rara, ¿no? Gerona, mi marido, dice que llovió muchísimo ayer Pero aquí llovió, pero no llovió a cómnes, a esa gente Aunque estábamos en alerta máxima y yo no sé cuántas cosas Yo me fui Cuando se fue mi compañera llovía bastante Pero llovía una cosa Y luego cuando me marché yo ya no llovía Aquí vine, cuando vine yo aquí Llovía un poco Y yo luego ya paró Y yo que sepan, toda tarde no llovió Y vino mi marido y dice, ¿a qué ha llovido? Digo, ha llovido poco, la verdad El rato que yo he estado aquí en casa ya ha llovido poco Dice, Gerona, ha llovido muchísimo Pero muchísimo Y digo, es que yo he oído que vienen por la tarde Y dice, sí, un compañero me llama Ha dicho también que se han retrasado las lluvias Que se ve como, mamá, por los aires Y eso, pues llevaban seis horas de retraso Es que dijeron por la mañana que llovería muchísimo Y no llovió, ya os digo Y entonces dice que era por la noche Y yo también lo había escuchado que era por la noche Cuando iba a llover más Y sí, ¿verdad? Y ahora por la mañana Y mañana también hay lluvias O sea que es bueno que llova La verdad que hay bastante sequía ya, ¿eh? De no llover Pero, claro Un llovero es una cosa Y diluviar como está haciendo Decían que iba a hacer Lleguas torrentiales Eso da miedo, pero eso A mí me da miedo, ¿eh? Y anoche es que la tormenta Torrentos Bueno, se ponía de día Se ponía de día Anoche se ponía de día Y a la tarde Pero de noche, de noche, de noche Como si no hubiera un mañana Y no llover Bueno, voy a poner café Porque no hay Tendremos este y de este Medio y media Una chica me preguntó Donde me compré la caja Espera Vale, la caja La caja esta del café Mira, hay una tienda Espera Al momento Coloco esto Y ve Hay una tienda Que La han puesto Aunque yo vivo Ya llevan a lo mejor Dos años Vamos Pero es una cadena de tiendas ¿Vale? Yo voy a enseñar La tienda Como se llama Porque no puedo enseñarlo De otra manera Mirad la tienda Se llama Ceman Ceman ¿Vale? Miradla ahí Que es aquí arriba La caja me costó Dos con veintinueve Y es una tienda Que venden Un poquito de todo Venden lana Ropa de hombre Bueno, sí Ropa de hombre Ropa de mujer Ropa de niño Lanas Había unas lanas El otro día Así como de purpurina Qué bonitas Lanas a noventinueve céntimos Productos de hogar De Pues esto Cajas Tapos de cocina Qué más Productos de limpieza Que es engrasante Jabón para ropa Un poquito de bisutería Es que venden un poquito de todo Para manualidades O sea, es que es una tienda Que vende un poquito de todo Y la hay en muchísimos sitios Porque yo cuando fui a Francia Sí, en Francia estaba Cuando he ido a Gerona En Gerona está ¿Dónde me ha sido yo Que he visto esta tienda? Es una cadena Es como si fuera Tiger O fuera la de la boca ¿Vale? La de Ah, no me acuerdo La de la boca Cómo se llama Es una cadena de tiendas ¿Vale? En unos sitios habrá Y en otros no hay Meteros en internet Buscar C-man Y buscarla Porque seguro Que en una de vuestras provincias Hay Y una chica me ha dicho Que las hay también En lila En lila Yo las vi en azul Y en este color La única que quedaba En este color Era aquí en la tienda Era esta Y me cogí Porque digo De un azul No me combina con nada Y si hubiera estado lila Mejor lo hubiera cogido Pero no Ahí donde yo estuve En lila no estaba Y yo más cabía Azules había un montón Y de este color Una La que yo cogía No había más Y la verdad Que es una tienda Que está muy bien de precio Hay cosas muy interesantes Porque a veces vas A veces vas Y no encuentras nada Yo a veces me compro Las braguitas ahí también Ya os digo Que venden calcetines Braguitas Cazontis Subjetadores Tienen un poquito de todo O sea Tocan un poquito Todas las cosas Y la verdad Que a mí me gusta La verdad Que a mí me gusta Y Lo que pasa Que me queda muy retirada Me queda Yo vivo en las ramblas Y eso está En las ramblas Al final O sea Me queda bastante retirada Pero el otro día Como fui a comprar La comida para la baby Y está casi al lado Pues digo Voy a aprovechar Y voy a ir Y fui y entré Y compré esto Compré los Bueno Esta vez no ¿Vale? Esta vez no lo he comprado Pero compré trapos de cocina Este Y ahora están dos Y el tercero te lo es regalo O sea Te lo hacen así El tercero es Es gratis Compras dos Y te regalan uno Algo así ¿Vale? Pues esto lo compré Pero la anterior vez que fui ¿Vale? Y están muy bien Además que no son caros Valen un euro veintinueve Los paños de cocina ¿Vale? Tengo este Compré uno en azul Que el otro Este Mira Compré este Compré este Este Y seca muy bien ¿Eh? Y compré uno en negro Que este ni siquiera Todavía lo he estrenado ¿Vale? Este en negro Y un euro veintinueve Cada Cada paño Y ahora ya os digo Está Dos por uno Dos por uno O sea Compras dos y te regalan el tercero O sea que está muy bien Y hay muchas cosas Que están ahora Así dos por uno O sea que ir Aprovechar y comprarlo Porque os puede interesar Y os digo Hay paños de cocina Hay calcetines Medias Sujetadores Ropa interior De todo De todo De todo De todo De todo Os puede interesar Bueno Preciosuras Yo me voy a tomar café Y luego darme un poquito Preciosuras Se ha puesto Mijas de perfume hoy Porque nosotros Nos intercambiamos Los perfumes Y entonces Se ha puesto Ya este hoy De Lo tiene medio vacío Yo no entiendo De De Woman Million Este Como se llama No sé como se llama Lo voy a poner yo Vale Ya está Que después dice Que me baño Que me baño yo en perfume Preciosuras De tis Te bañas en perfume Claro Hay que oler bien Hay que oler bien Siempre Toda la vida del mundo Hay que oler bien Bueno mirad Voy a enseñar El día como está El día está Jorobadísimo Jorobadísimo Mirad No sé como se llama Mirad como está el día Mirad las nubes que hace Eso da miedo De verlas Mirad Súper feísimo De momento Ahora me parece Que no llueve Dios quiera Que no llueve Ahora de momento Hasta que llueve vaya Porque yo no quiero Que llueve vaya Preciosuras Porque ahora Mientras que yo me voy Porque no es normal A ver si llueve Aquí se escucha No llueve Cuando esté en el trabajo Que caiga el diluvio universal Si es que a mí me da igual Que llueva A mí Pero cuando estoy en la calle No Porque es un poco incordio ¿Y dónde tengo yo Mis coleteros? Esperarse un momento Pero es donde tengo Los coleteros Ya está mi princesa Y asumada Cuando me ha visto Es mi princesa Y asumada Bueno pues eso Y ahora yo No me voy a hacer una cola Hoy yo creo que me voy a hacer Un moñito Así Cuando hace Es que hace mucho Ya es humedad Cuando hace humedad Pues el pelo se pone Ayer lo llevaba yo Muy feo el pelo Y es por ese motivo Porque como hace tanta humedad Pues se pone el pelo Muy, muy, muy Muy feísimo Entonces yo ahora Me hago un moño Que se me van a salir Todos los pelos Porque como lo tengo corto ¿Ves? Todos los pelos Para afuera Lo tengo cortito Y entonces ahora No me aguanta A mí un moño Bueno Así se va a quedar Percesuras Me han salido unos pelitos Para todos los lados Así se queda Mirad Queda hasta mono y todo Bueno yo os voy a dejar Porque os explico No tengo batería Está casi sin batería De la cámara Entonces la voy a cargar Para la tarde Y yo estaba mirando Y no sé Ah Bueno otra cosa A ver una cosa Una chica me preguntó Que algo le había pasado Con su horno Y que yo me lo puso Y yo no le había contestado Puede ser que me lo pusieras No sé cómo se llama la chica Pero ella me puso este comentario No me has hecho No me has hecho ni caso De lo que te he dicho De mi horno Que se la habría roto No lo sé Vuelveme a explicar Y yo lo leo ¿Vale? Sí que he leído tu comentario Que me has dicho eso ¿Vale? Pero ahora mismo no recuerdo Porque claro que me mandan Muchos comentarios Entonces ella me ha comentado Eso que ella me puso algo Que lo había pasado Con su horno Bueno pues tú Me lo vuelves a poner Y ya está Eh Otra cosa Que se le decía Ya se me ha ido Ya no sé Lo que era Ah sí Lo del molde de estrella Es un molde De copo de nieve No es de estrella Porque tiene todo El de abajo A ver La forma parece estrella Pero es un copo de nieve O sea La forma es de estrella Pero luego La parte de abajo Va toda grabada Y es un copo de nieve Es un copo de nieve Entonces Voy a poner crema Mita que hablo Como está Voy adelantando Entonces Quizá vaya a comprarme El de estrella ¿Vale? Quizá Porque esos moldes También a la larga Se van dando Se ponen feos Y entonces hay que tirarlos Y por 3,99 Pues la verdad Que lo veo muy bien El de copo de estrella El copo de estrella No El copo de nieve Lo compré en Lidl Sí que yo me acuerdo Que lo compré en Lidl Y Y está bien O sea Para navidad Yo lo pongo mucho Para navidad Es hacer la forma De un copo de nieve Y está muy bien Es en verde Pero de estrella Lo que se dice propiamente estrella No tengo Y nada eso Que a lo mejor Me lo voy a ir a comprar Tengo uno de corazón Y por 3,99 Lo tengo Que el día que se me ponga feo Porque esos montes de silicona Ya sabes que se ponen feos a la larga Y O se dan de sí O lo que sea Y hay que tirarlos Pues bueno Pero me parece que era hoy Cuando salían Yo a Barcelona hoy Con tal cual el día hace No voy a ir Porque es que es una locura Porque además está lejísimos De donde yo trabajo A donde Eso está en la estación de Francia Y yo trabajo en Glorias O sea está en la otra punta Tenía que ir transporte público Y voy a comer a las 9 de la noche Y yo entonces Entonces si mi marido Venía pronto hoy por las lluvias Y todo esto Pues entonces le digo que me lleve Si el hombre tiene ganas Pero yo diría que eran miércoles Porque salen diferentes Al líder Las ofertas Mañana salen los champús Acordarse Porque mañana si quiere Y compraré Pero No sé No sé Si es hoy Le diré a mi marido Que me acerque Porque en el coche Son 10 minutos Y de todas maneras Voy a pasarme el día andando O andando Y en el transporte público Llegar y dirme Entonces prefiero que me lleve Y a lo mejor A la hora que llego Ya ni siquiera hay O sea que es que Después del palizón andando Porque ahí en Barcelona Más que hay un alde Que yo conozca En esa zona Entonces lo mismo Cuando llego ya ni hay Bueno precesuras os dejo Voy a poner la cámara A cargar Y luego de aquí a un ratito Nos vemos Ya estoy aquí Ya ha llegado ¿Habéis visto el día? ¿Cómo ha cambiado? Hace un sol espléndido Esta mañana nos íbamos a morir Y esta tarde Hace un sol espléndido ¿Nos aclaramos con el tiempo? No No nos aclaramos precesuras No nos aclaramos Voy a comer A ver Pienso que tengo hasta la luz De la cocina apagada Porque acabo de llegar Y voy a comer ahora mismo Voy a poner la verdura Al final se me ha olvidado Sacarme el pescado Y ya La hora que es Pues ya no No puedo sacarme Bueno Voy a comer la verdurita Y ya está Precesuras Y nada Eso Hoy ya llega un poquito más tarde Porque ¿Es esta la verdura? Vamos a ver Hoy llega un poquito más tarde Porque resulta Que salió más tarde No es que haya salido más tarde Es que he perdido el autobús De ¿Dónde tengo yo el trípode? No es que haya salido más tarde Es que Entre que espero el ascensor para irme Una cosa y otra Pues a veces tarda Y entonces Ya después ya he llegado El metro Y digo Ya no tengo ni ganas De correr Precesuras Digo Espera el siguiente autobús Al de menos cuarto Y ya está Que no se va a dar bien Por eso Entonces He llegado al cuarto Son 20 ahora O así He subido ya el vídeo He subido ya el vídeo Y nada Ya está Ahora caliento la verdurita Yo me pongo un poquito De quesito de untar Porque a mí Mucha gente se lo pone con aceite Pero yo A mí no me gusta con aceite Entonces yo Me lo pongo con un poquito De este quesito Y parece que no Que ya se come de otra manera Vale Esperarse un momento Y Nada Voy a lavar las manos Antes de nada Porque no me las he lavado Pero bueno Como yo no estoy tocando la comida No pasa nada Bueno Pues nada Que voy a calentar Un momentito Eso en el micro Y ahora me voy a lavar Un poquito las manos Porque cuando vengo Lo primero que hago normalmente Es que me loco las manos Que viene uno con microbios De la calle Con un montón de cosas De tocarlo todo No hay que lavarse las manos Eso es muy importante Lavarse las manitas Porque las manos Lo tocamos uno Bueno Ya está Y nada Eso Que voy a ver si como Un ratito Me siento un ratito tranquila Porque la verdad Que ha sido una mañana Bastante estresante A pesar de que no hay Mucha paena Pero yo como estoy Con el cambio de aguas También Sabéis que estamos Quitando las de plástico Poniendo las de Las de vidrio Y entonces claro No quieren que haya dos aguas Una de plástico Y una de vidrio Porque dicen que no es estético Entonces tienen que estar Las dos de cristal O las dos de plástico ¿Vale? Hasta que se retiren Todas las de plástico Que se gasten Porque evidentemente Las de plástico Que están sin usar No las vamos a tirar Entonces claro Tengo que ir haciendo Unas trequiñuelas Para unas habitaciones Que nada más cae un agua Pues normalmente Las pongo de plástico Y voy haciendo La trequiñuelas Y hasta que saquemos Todas las Ya llevamos dos semanas Hasta que saquemos Todas las aguas De plástico Pero bueno Eso llevará su tiempo No es tan fácil Son muchas habitaciones Y yo voy haciendo eso Donde veo una de plástico Y una de cristal Pues yo la retiro Y pongo cristal Y donde se puede poner Una Pues pongo la de plástico Si es que tengo Si no de cristal también Pero poco a poco Pues irán Desechando todas Y ya está Percioso Eso es lo que hay No hay otra cosa No hay otra cosa Es lo que hay Lo que hay Lo que hay Bueno pues nada Eso que digo Le voy a dar Os voy a Me voy a comer Hoy al comedor Hoy estoy sola Mi hija se ha ido a comer A casa de Del chico que sale Sale de comer A su casa hoy Y entonces Pues nada Yo como aquí sola Mi hijo ya se ha marchado Se ha marchado A su instituto Y nada A ver si como un poquito Y después a lo que tenga ganas Y de comida Hoy me parece que no voy a hacer nada Porque tengo espaguetis Tengo todavía Arroz de ayer O sea que hay que ir Gastando la comida Porque claro Y queda un poquito De verdura Pues con eso Vamos a comer Porque lo que no puede ser Es tanto Jalo de comida Y voy a intentar A ver si mi marido Venía un poquito pronto Y me lleva Lo de Aldi Pero bueno no Eso no es seguro Eso no es seguro Eso no es seguro O sea que no sé Lo que va a pasar Si vamos a ir o no Yo me llevo Un vasito de agua Porque ya os digo Que voy a comer En el comedor hoy Y ya está No sabéis Las ganas que tengo De tener yo mi horno No sabéis De hacer yo mis postres De hacer mis cosas Yo también cocinaba Mucho en el horno Vámonos para allá Que la venimos para acá Porque tengo que colocar el agua Yo también cocinaba Mucho en el horno Hacía pescado al horno Pollo al horno Muchas cosas Pero ahora claro Es que de verdad Parece mentira O mi hija muchas veces dice Ay me gustaría cenar pizza Pues no se puede No se puede Por el sencillo motivo De que no tengo horno Yo pongo la tele ahora Y me pongo aquí Sentadita tranquilamente Y ya está Hay que relajarse un poquito Y ver la tele Las noticias Las cosas Y mi baby mirándome ¿Qué miras tú? Princesa Estamos ahora Bueno pues nada Que vamos para allá Que voy a buscar el agua Y luego nos venimos para acá Otra vez de nuevo Porque claro Con una mano en el trípode El plato Y el vaso Yo no soy camarera No sé llevar yo tantas cosas Y eso Que Voy a ver si como Eh Bonitas horas de comer Cuando uno ya está merendando Yo como Pero la vida es así No la he inventado yo Mirad Mirad Como chillando No No hay comida Ya te ha dado el Nico Comida Yo no te voy a dar comida Porque tú ya has comido Mucho Y se están poniendo muy gordas Muy gordas las dos La otra tiene una papadota Esta porque perdió peso Cuando se puso mala Pero la otra tiene una papadota Bien gorda No puede ser tanto comer Que os pasáis la vida de eso Comiendo No Yo la regaño No puede ser comer 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 Cada momento comer No Entonces no No, 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 no No puede ser Y nada Pues que me voy a poner a comer Y luego ya De aquí un ratito Pues nos vemos Si señor Preciasuras Bueno ¿Sabes lo que estoy pensando Que voy a hacer? Tío Tafeliz Al final no he ido a lo del Aldi Ya iré Si lo encuentro bien Y si no Pues mala suerte Que vamos a hacerle Otra vez será Crepes de Crepes de integrales ¿Vale? Aquí pone la receta aquí atrás Yo os digo la receta como es Es muy fácil En mi canal me parece que la tenéis Son 300 mililitros de leche 175 gramos de harina De trigo 3 huevos Y media cucharita de sal ¿Vale? Es muy fácil de hacer Y lo vamos a hacer ahora Luego aquí hay otra receta también Que es pan integral O de máquina Y la harinita la tengo aquí O sea que la vamos a aprovechar Y la voy a hacer ¿Vale? Aquí no saldrán muchos Porque son Bueno Son 175 gramos No creo que salgan muchos Pero bueno Pone Ponerla La leche Los huevos Y la sal Y La mitad de la harina integral De trigo En un recipiente Mezclar con todo La batidora Añadir poco a poco El resto de la harina Hasta que quede Una mezcla Fina Y sin grumos Bueno Más o menos es como Calentar y La sartén Bueno Pues ya sabemos Cómo se hace Pero valiosamente Es que hay que medirlo Lo vamos a medir ahora Es que estaba pensando Que si no lo tengo En el otro canal La podía grabar Para hacerla Pero yo diría Que la tengo En el otro canal La receta esta Voy a mirarlo Y si no lo tengo Logrado ir a una receta Para otro canal Esperarse Vale Pues ya los tengo En el canal Los tengo ya Entonces no lo voy A volver a grabar O sea que si queréis Ir a mirarlo Ponéis crepes integrales Y ahí sale Bueno Pues voy a hacerlo Voy a La báscula Vale Y voy a medir Todas las cosas Lo voy a metiendo En un bol Quiero hacerme La libretta nueva De La libretta nueva De De la que tengo Las recetas Porque la tengo Muy fea Se me Se esparrujó Toda la tinta Se corrió Toda la tinta Yo no sé Que le pasó Creo que estoy Uy esto se cae Cae lentamente Por Dios Ahora Me he pasado Vale Madre mía Esto es nudo 175 Que no sabía yo ahora Uy mira He tirado toda la hiena Si es que le digo yo Vale Ya está Ay Me da Me da Preciasuras Digo yo Para mí o no Ay no Me estoy no lo veo Vale Son 300 de leche De esta leche casi no hay O sea Voy a buscar Voy a buscar Ay Leche Ay A ver Quedan como más duritos Que los normales Vale Yo si me acuerdo Y quedan un poquito más duros Que los normales Pero Quedan muy buenos también Y para que estamos a dieta Como yo por ejemplo Y mi hijo Pues entonces Vale Ya está Esto Uy Se viene Ay por Dios Lo que estoy liando yo Para hacer nada Lo que estoy liando yo Para hacer nada Que barbaridad Vale Esperarse Esperarse Que la que estoy liando yo Vale Ahora Voy a quitar poquito A ver Voy a quitar el dedo Muy rápido Vale A ver Vale Ya está 300 Me parece que son 300 Sí Sí o no Sí Y Ahora Esta la tiro Y voy a poner Que dan dos huevos Me parece Tres huevos Vale ¿Qué me ha apetecido? Digo Pues voy a hacer Porque a mi hijo le gusta mucho Lo que Ya a mi me encanta Precesura Hay que deciros Que a mi me encanta A mi me encanta Bueno Voy a echar todos los ingredientes Menos la harina Que la voy a echar la mitad Como ponía Mira Os voy a poner aquí Pero perdonad con prueba Así os pongo Y me vais viendo Porque si no No me veis Vale Estáis viendo No sé Tengo que empezar La manualidad Todavía no la he empezado Este año Voy súper atrasada Voy súper atrasada No llevo bien la manualidad Para esta época Ya que tener la manualidad Subida en el canal Porque la gente Empieza con la manualidad De bastante antes de navidad Luego van a empezar Dos días antes Para las decoraciones Y eso Pero este año Las llevo yo Bueno Le voy a echar nada Una chispa de sal No le voy a echar mucho Ya empezamos Con el bote de sal Para que esto Quiera comprar Nada Una Una chispitina de sal Ahí Si no después Sabes mucho Y Voy a echarle la leche Vale Y pone que la hagamos Con el turmix Pero ya sabéis Que yo A última hora Si queda dar el turmix Pero Mientras tanto Echaré la leche Y luego echaré El resto Vale Ahora de momento Vamos a empezar a mover Hay que inventarse Las cosas Bueno Inventarse no Pero Que le podía poner Hasta incluso avena Una poquita de avena Que también tendrían que quedar Buenos Pero no sé si van a quedar Muy tiesos No lo sé Veis que no lleva Mantequilla Como los otros No llevan Mantequilla Ya sabéis Lo que haré Que cogeré yo Y Y ahora Después cuando ya Lo deje reposando Un poquito Pues le Pasaré un poquito El turmix Que eso es lo que hago Yo normalmente Con los crepes Normales Vale Vale Pues nada Vamos dándole vueltas Hasta que tengamos La masa La masa Lo veis que es un poquito Pues más espesa La harina A lo mejor La harina de De Esta integral Pues es más Más espesa O sea Me refiero Que se hace Que se espese Más Lo que La mezcla Vamos Que se espese Más La voy a dejar Ahí un ratito Luego le pasar El turmix ¿Veis? Habéis hecho Bastante bien También Al no llevar Mantequilla Pues entonces Yo creo Que se deshace Incluso mejor La harina Ya sabéis Que va muy 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 bien Estoy por echarle Os digo Lo que pasa Que la tengo Que Que la tengo Que Bueno Lo voy a dejar Así esta vez Y la próxima Y la próxima Le pondré Un poquito De avena Es que la avena También Endurece Mucho Entonces Vaya a ser Que jorube yo Los crepes Lo voy a dejar Un ratito Ahí en el Lo voy a dejar Un ratito Ahí que se Ahí que se Se endurezca Un poquito Y luego Seguimos Bueno Bueno pues Ya los tengo Aquí Le voy a pasar El aspirador Y va a decir Hay el aspirador Hay el aspirador Un momento Un momento Vale Que voy a buscar El 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 aspirador Y va a decir Yo me gusta Que estoy En mis cabales Vale Vale Mirad Bueno si lo ponemos aquí Yo sé que os maleo mucho Para acá y para allá Y para todos los lados Vale Ahí Ay Que me tiras Ahora Le voy a poner Un puntito Vale Un poquito solamente Vale Pues ya está Ya está Vale Primero voy a hacer ya Los crepes Y A ver A ver que tal Quedan A ver que tal Quedan Yo creo que bueno Yo ya los hice aquí A ver Pero ya es que Hace ya tanto tiempo Y yo no me acuerdo Vale He estado Mientras que he estado Con los tres ahí He estado Nada Nada Le voy a poner un poquito De aceite No creáis que mucho A ver si Ya está He estado poniendo El lavavajillas Que sabéis que había hecho Un lavavajillas Al mediodía Y entonces Pues Voy a poner un poquito La campana Y entonces Ahora ya se había acabado El lavavajillas Lo he abierto un poquito Bien Deja Y entonces cuando están colocando Mientras que esto se pasaba el ratito Este pincelito lo compré en Amazon Me parece que no me costó 20 céntimos Mirad Pero para estas cositas pues sirve bastante bien Bueno Ya está Ya voy a echar el crepe Lo esparzo un poquito porque si no Quedará muy gordo Así Voy a buscar un plato Y ya está Tiene que haber dejado un poquito más quizá Pero bueno, ¿habéis visto cómo quedan? Ya si esta noche cen o yo una Una o dos, depende Seguimos con la siguiente Pero esta vez yo no quiero echar tanta cantidad porque si no quedan gordas No quedan gordas Miradlo, ¿crees que fáciles son? Tengo la garganta fatal Fatal, fatal Ahí Yo con un picor ahí Mira, hay una chica que se llama... Manoli Lucena García Y se ha hecho las manos Se ha hecho... Mirad Se ha hecho la manicura de gel de Halloween Mirad el co-original Pero hace que se me va a quemar esto Pero hace que si no, ahora lo enseño Ahora Que si no se ha chicharrado eso Y tenía otra foto Ah, mirad Esta es la misma Mirad que chula Me ha dicho ella Me ha dicho ella que lo enseñe Me ha dicho Si quieres enseñarlo para el canal Mirad, déjalo Súper chula Dice que no se va a mañar No se va a mañar con las uñas Si que se amaña Si Si que se amaña Uno se hace a todo Y ahora lo digo yo que si Y ahora lo digo yo que si Que se amaña Ahim Uy, mi garganta, de verdad Garganta profunda, vamos Vamos, vamos Mira, precesora, voy a enseñar una cosa Mi hijo Su amiga esta que vino de Galicia Ahora en septiembre, que vino Me parece que fue septiembre cuando vino, sí, en septiembre Le regaló este cactus A él Yo y tú a su amigo Al amigo este que tiene siempre aquí Bueno, que vive aquí en Barcelona, vamos Bueno, pues Que al estudiar junto, mi hijo va con ese chaval Desde P3, o sea, que se conocen de toda la vida El chico este Bueno, cuestión, mirad Y se lo pone ahí en la habitación Ya sabéis que los cactus se regan muy poquito ¿Vale? Pero digo, regalo de vez en cuando, muchachos Que se te va a morir Y es muy bonito Mirad que precioso Tiene su hijito, mirad Y hoy He estado limpiando su habitación Y eso, el polvo y todo eso Y entonces lo he cogido Digo, lo voy a regar Porque hace mucho que yo no lo regaba Y normalmente lo rega, eh De vez en cuando Muy de vez en cuando Ya sabéis que los cactus se regan muy de tanto en tanto Pero digo, se lo voy a enseñar a mis precesoras Mirad que monada Me encantan los cactus, precioso Y así tan pequeñitos parecen bebés Me encantan ¿Ves? Tiene ahí un hijito Y los dos grandes Y los tres muy monos A su amigo dice que Que se le murió Bueno, pues nada preciosoras Me voy a bañar Que los creéis Ya los he hecho Mirad, os los enseño Ya los he hecho Mirad como han quedado ¿Vale? Han quedado así de buenos ¿Vale? Ya os he subido el vídeo también Y nada Me quiero ir a bañar ya Porque si no después Soy la última que me baño Y no puede ser Y nada Ahora voy para allá Pero más que todo Que ya enseñaros el cactus Que lo tenía ahí en el lavabo Que lo había regado Y digo, ahora se lo voy a enseñar A vosotras Y vosotros ¿Eh? Que chulo Bueno, preciosoras Ha habido una Una secretora Que me ha dicho Que le enseñe la cafetera Porque ella se quiere comprar Una o algo así ¿Vale? Mi cafetera es De Dolce Gusto ¿Vale? Pero me parece a mí Si no estoy equivocada Que no es Dolce Gusto Dolce Gusto Esperarse un momento Esperarse Pues a lo mejor Quito esto de aquí A lo mejor Lo voy a ir mejor Esperarse A ver si quiere Vale Vale La cámara Ay, la cámara La marca es esta ¿Vale? Es una marca Me parece que es italiana O algo así No sé qué rollo es ¿Vale? Mirad La marca es así Nescafe Dolce Gusto ¿Vale? En cuestión es así Lleva su petiquito detrás De estas hay muchas variaciones Hay muchísimas variaciones O sea que cada una Es de una manera Por aquí se mete la cápsula ¿Ves? Cuando la enseño Yo por las mañanas ¿Vale? Por aquí se mete la cápsula Y es así Esta la compramos Parece que fue La compró mi marido Me la regaló Para una navidad La verdad La verdad me ha salido Bastante buena Y Y vamos A mí me gusta ¿Veis la marca? Es esta Pero ya os digo Que hay muchísimas Muchísimas variaciones De 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 cafeteras ¿Vale? Yo espero haberte Solventado las dudas Que tenías Y ya te digo Que cada año Sale una nueva O dos nuevas O sea que hay muchísimas Variaciones Bueno preciosuras Pues me viene a costar ya Pero antes Ya sabéis que yo me tomo Un vasito de leche Con mis galletas Y voy a Mirad que pelo llevo ya Poco la boca Pero es que me voy a dormir Ya porque la verdad Que estoy súper cansada Son casi las 11 Y nada Ya es hora de irse a dormir Ha estado lloviendo Ahora hace un rato Yo escucho un ruido Y digo yo ¿Eso qué es? Esto está mal Está como torcido Y digo yo ¿Eso qué es? Y es que era Estaba lloviendo Vale Estaba lloviendo Ya mañana han dicho Que era buen día No sé Lo que hago Lo que no haga No lo sé Pero Que me voy a dormir Ya Eso ya no sé yo Voy a tomarme la leche Y voy a acostarme Bueno Bueno Preciosuras Ahora que hemos llegado al blog Espero que os haya gustado Mando un besito muy fuerte Para todas y para todos Y nos vemos ya en el blog de mañana Ya lo sabéis Y mañana estamos aquí de nuevo Todos los días Al pie del cañón Hasta mañana Hasta mañana Y ya lo sabéis